Freddy Villarreal contó por primera vez como su tremenda pelea con Marcelo Tineschi. Freddy Villarreal alcanzó la fama y muchísima popularidad gracias al viejo programa de Marcelo Tineschi. Videomatch, que se caracterizaba por sketch de humor y bromas pesadas. Luego continuó con otro estilo de showmatch, en donde el humorista ocupó un rol importante como imitador, interpretando a muchas figuras del ambiente artístico y políticos. Eso lo llevó a quedar un poco encasillado en su rol de imitador, algo que finalmente ahora reveló que no le gusta tanto. Invitado al programa de Ángel de Brito se sinceró al respecto, yo estaba haciendo figureti pero viajaba muchísimo y lo sufría. Extrañaba a la familia y justo un día, faltaba un imitador y me largué a hacerlo. Punto pero soy actor, imitar no es lo que más me gusta. Todos esos años de trabajo a Freddy Villarreal le brindaron una gran amistad con Marcelo Tineschi. En el pasado solían coincidir en Punta del Este y compartir veranos enteros, pero con el tiempo eso quedó en el pasado y se habló de una fuerte pelea entre ellos. De eso habló el artista en la AM, América Televisión, y contó todos los detalles por primera vez. Una vez nos trenzamos y medio que nos tuvieron que separar. Él es medio calentón. Perdió y nos separó tuvieron que separar, comenzó diciendo. Me quería matar, era mi jefe, agregó. Nos pecheamos y todo para darnos una piña. Me acuerdo que se suspendió el partido y no nos hablamos pero por poco tiempo. Punto yo me quedé mal, voy al hotel y en el ascensor, sube Marcelo, nos dimos un abrazo y ahí quedó todo. Reveló minutos después y ante la sorpresa de todos los que estaban en el piso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!